Cuentan que un hombre santo se dirigía en peregrinación a un santuario. El viaje era difícil y mientras atravesaba el bosque se perdió. Durante varios días intentó encontrar un camino que lo sacara del bosque. Recorrió todos los senderos y caminó en todas las direcciones, pero fue todo en vano. Es como si cada vez se metiera más dentro de la oscuridad del bosque. Al fin tropezó con un grupo de trabajadores. También ellos andaban perdidos y buscaban el camino debido. Al ver al hombre se regocijaron. Gracias a Dios, se dijeron, este hombre santo nos salvará. Él nos mostrará el camino para salir del bosque. Comenzaron a suplicarle. Hombre de Dios, enseñanos el camino. Neistaban. Estamos perdidos. Ayudanos o pereceremos todos. No puedo decirles qué sendero deben tomar porque también yo lo ando buscando, respondió el hombre santo. Solo puedo señalar las sendas que parecen adentrarse más en el bosque. Miren, imploremos juntos, ya que todos buscamos el mismo camino. Todos buscamos el camino que nos conduzca a la salvación. El hombre es un ser que camina y necesita un sentido. Hasta que no lo encuentra, está triste, aburrido, nervioso, enfadado consigo mismo y con los demás. El hombre se pregunta por el sentido del progreso económico e industrial que hemos vivido. Hoy, por el de la actual crisis, que curiosamente parece desmentir la confianza que habíamos depositado en el progreso industrial. ¿Para qué entonces esforzarse por acumular riquezas que producirán nueva inflación, nuevos pobres, nuevas crisis? ¿Para qué confiar en los demás si luego hay tanta gente que falta a esa confianza? ¿Qué sentido tiene la fidelidad? Por una parte, parece que tiene sentido, porque si no hay fidelidad, tampoco hay relación. Por otra, cada vez se hace más frecuente la falta de fidelidad a la palabra dada, o en el matrimonio, o en la administración pública de los bienes. El hombre advierte esta terrible contradicción y busca una hipótesis más amplia que asuma las contradicciones de la historia. Pero que le permita, al mismo tiempo, comprenderlas. El hombre no se resigna a la posibilidad de ser alcanzado personalmente por la enfermedad, precisamente cuando más necesita tener salud. No se resigna a la muerte, que ve cómo se lleva a otras personas, a veces jóvenes, con familiares a su cargo, etc. El hombre se pregunta cuál es el sentido de todo este dolor. Cuál es el sentido de la vida. Puede que lo que busca no sea siempre un sentido religioso, pero de cualquier forma es muy importante acompañar a este hombre en su búsqueda de un sentido, hacer camino con él. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga al buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.